hola comunidad de youtube y nos encontramos con un nuevo vídeo de jardinería para el canal bueno antes de empezar con el vídeo quiero mostrarles unas cunas de mosea y espatifilum que están hermosas están en floración bueno vieron esas flores tan hermosas buenas esas son dos materas de barro que hay grandotas a la entrada de la finquita entonces pues están ahí desde que la saboné con gallinaza han estado súper bonitas y juiciosas sacando muchas flores bueno ahí no les hable porque estaba el vecino y me dio pena estaba espantando el perrito que tiene porque a veces le da por morder patica es traicionero entonces es mejor prevenir que lamentar por aquí me hubiera mordido bueno en este momento pues me dirijo al pueblo voy a recoger un paquetico que me llegó porque la chica de jardines bayang y ella tiene acá un canal en youtube que habla de suculentas muy chévere por cierto entonces espero allí se suscriban al canal de ella bueno ella organizó un concurso por el día del hombre ella realiza esos concursos el día de la mujer el día del hombre entonces la dinámica era hacer un reel que un reel es un vídeo en instagram y ella escogía bueno no escogía sino que el reel que tuviera más me gusta sea más likes pues era el ganador entonces pues yo hice el reel y solamente lo hizo otra persona entonces hombres casi nos participaron en esta dinámica entonces pues gane entonces los voy a ir a recoger el patequete como bueno quiero que vean esta hermosa cascada está bien bonita miren bueno ya vamos acá para el pueblo miren lástima se cayó este bananito ya estaba grande la marca la planta se torció y se cayó bueno vieron ese río bueno el río está muy crecido no sé porque hay gente ahí son muchachos como el colegio que están bañando es siempre peligroso meterse en cuando el río está así de crecido tengan cuidado ahí en esa parte donde les mostré más arribita de un pozo que se llama el cuatro piedras bueno ese pozo les comento que ha cobrado ya varias vidas de gente así imprudente que se mete al río a nadar y el río estando muy crecido les voy a mostrar eso creo que es como una especie de trascancia pero es que da una flor no la había visto hasta que cruzo y da la casualidad que está en flor es hermosa wow quiero que vean que flor más hermosa esta planta no la tengo entonces me va a llevar por ahí unos cinco esquejitos acá están sobre la carretera miren y todo esto lo guadañan bueno ya llegamos acá al pueblo y pues toca esperar un poquito porque está cerrado la paquetería donde se entregan los paquetes entonces entonces vinimos acá al atrio de la iglesia y nos estamos comiendo un helado no pudimos ir al parque porque el parque está en remodelación hay un vídeo en mi canal donde la señora carolina nos muestra todo el recorrido de los árboles y nos hace conscientes de por qué no debíamos tocarlos ni nada pero por más que se hizo se recogieron muchas firmas y hicieron muchas cosas y el proyecto ya estaba en pie entonces pues demolieron el parque y acá sentado viendo acá el parquecito pues siempre hay arbolitos que hay unos que están secos en verdad se dañaron bueno mire este es acá el parque no sé si alcancen a apreciar allá todos esos árboles y eso ya se están secando las palmas pues ellas son sus hojitas todas verdes ya están todas amarillas esta palma que es la más alta acá del parque miren el copo ya está todo seco entonces pues lástima bueno chicos ya llegué acá a la casita ya reclamé la cajita miren es esta y esta fue la plantica que les mostré de la florecita bonita miren es una tradescantia me traje estos esquejitos eso es una vía pública entonces eso cada una lo mandan a arreglar y pues la están cortando entonces no le veo problema a traerme estos pequeños esquejes bueno miren este es el paquetico es una cajita miren entonces vamos a destaparla dice frágil acá dice hojas de envío miren que son esta que ella tiene un vivero entonces ella está haciendo un concurso este año que es que cuando tú compras ella te va a enviar esta hojita entonces lo que tienes que hacer es guardarlas a final de año la persona que más le haya comprado la que más tenga de estas hojitas se va a llevar una suculenta de colección de las que ella tiene la que usted quiera ella tiene varias tiene la gractopétalo un súper boom variegada que es muy costosa tiene lingua tiene o sea tiene varias bien bonitas entonces si quieres comprarles y al segundo puesto también le va a dar una suculenta de colección pero ya la que ella elija bueno entonces yo no soy mucho de comprar digamos por internet entonces de pronto le le estaba preguntando el día que me escribió que había ganado ese día estaba grabando el vídeo de la locacia que rescate me escribió que al escribir que si no tenía tierra de diatomeas que es que la quiero implementar en mi jardín se mezcla con el sustrato y esto evita la plaga la cochinilla algodonosa y muchas otras plagas bueno acá ya saqué la hojita miren miren la esta entonces ustedes la guardan y a final de año pues la persona que más haya comprado la persona tienen que tener la boleta la persona que más haya comprado entonces mándala de cuenta las etiquetas no sé cómo vaya a hacer entonces pues no les puedo decir hay que guardar los el único que sé bueno entonces miren así bien el paquetico entonces vamos a abrirlo ya tengo el cúter bueno mientras les comento bien que como era el concurso les conté a medias entonces bueno ella hace este tipo de concursos el día del hombre el día la mujer no sé no me acuerdo que otros días entonces me parece chévere porque no es obligación de ella es simplemente que ella de corazón le nace hacer este tipo de cositas porque estuve viendo en el vídeo estuve viendo en el vídeo el día de la mujer que la gente es muy mal agradecida hay yo pensé que barja regalar otras plantas entonces no esto ella lo hace de corazón y no importa qué plantas sea ni nada importante es a mí pues me gusta porque voy a tener o sea un pedacito de jardín de ella pues acá en casa cierto no soy malo para abrir cajas entonces chicos no hay que ser ambiciosos hay que ser agradecidos con las cositas que nos regalan que nos dan bueno el concurso era hacer un reel un reel es un videito corto que duró más o menos un minuto son vídeos de instagram es un tipo más o menos ticto entonces tú le agregas música o si lo quieres hacer hablando esto entonces era hacer eso etiquetar la arroba jardines punto es creo que es y un hashtag que el hashtag no me acuerdo como ese es hashtag jardines angie h de hombres entonces el vídeo que más tuviera la ex pues era el ganador entonces yo lo subí el mío tuvo como a la hora que ella me subió tenía como 120 likes y había otro vídeo que había subido otra persona ese sí llegó como a las 40 likes porque no lo subió con días de antelación o sea yo apenas supe fue por la noche el día antes eso fue el sábado yo madrugué a grabar eso el domingo con eso pues entre más está el vídeo ahí pues más gente lo va a ver el total tuvo como 4000 algo de reproducción bueno comencemos con que me envió las materitas miren bien bonitas esta negrita que está rojita estas dos y estas otras dos pequeñitas miren gracias las materitas me envió esta palita miren qué bonita hermosa miren se parece a la que tengo por ahí pero la que es así como tapadita está bien bonita me gusta este tipo de palitas entonces ya tengo otra palita para mi colección de herramientas bueno acá están las plánticas vienen en este tipo de papel esto es papel periódico si no me equivoco entonces bueno vamos a destapar la primera entonces bueno quitamos acá este periódico lo utilizaba yo mucho en el colegio lo utilizábamos para hacer decoraciones del día de halloween y colocar las terarañas o qué hermosa oh por dios esta no la tengo miren es un aloe miren acá tienen unas hojitas quebraditas pero bueno eso no importa ojo qué hermoso miren divino y trae acá unos bebecitos miren ahí miren está bien bonito bueno esta es la primera plántica vamos a hacer a un ladito los papelitos bueno acá hay otra bueno ella las envuelve en papelito y les pone esta cinta de enmascarar bueno vamos a ver la siguiente plántica y qué belleza qué belleza qué belleza están bien bonitos miren esta suculenta suculentota divina bueno las voy a dejar acá sobre ese papelito bueno vienen a raíz desnuda entonces bueno ahí viene la otra ahí está es hermosa miren viene esta esta es un una cinta está la conocen como lazos de amor araña mala madre creo miren oh qué hermosa bueno esta tira acá los hijitos miren y esta es la forma de reproducción de ella se va abarcando y esto tú lo colocas en el suelo y llena porque ella tira muchos hijitos esto es también lo utilizan mucho como planta colgante ya que comienza a botar sus hijitos hacia celulados y se ven hermosas miren viene con tierra y también húmeda pues para que se hidratara miren esas raíces tan hermosas cristalinas bien bonita bueno sigamos con esta que es la siguiente plántica ay qué hermosa es una cara azulada qué hermosura miren otra bueno esta la tengo en el tour que les hice por el jardín de don mauricio él me regaló un esqueje más o menos como este de acá sí esto sí pero a mí me encanta tener digamos plantas repetidas porque de pronto le pasa una a la que tengo y pues tengo otra entonces miren qué hermosura es una crásula hermosa es divina bueno la voy a dejar por acá sigamos bueno acá está la siguiente miren vamos a destapar yo viendo los vídeos del concurso del día de la mujer participó mucho más gente o sea muchas más personas el día del hombre no sé por qué no participaron tanto qué hermosa es una Echeveria pulidonis miren está súper compacta se nota que la tenía acostumbrada pues a sol directo miren tiene acá algunas hojitas dañaditas venga de una vez aprovecho y se la retiro ya miren dos hojitas qué hermosa miren es una hermosa pulidonis está súper compacta está en forma de una roseta bueno por último esta plantita y creo que la otra es una matera una materita de barro miren es una suculenta grande entonces vamos a ver qué suculenta está es qué hermosura está gigante wow oh por dios miren el tamaño de esta suculenta es de mi cabeza miren es una planta súper grande miren será le veo forma de una hechevería imbricata no sé es que por allí tengo una no sé chicos no sé si es una imbricata miren wow pero está súper enorme y creo que vean esas raíces súper sanas miren wow amé esta planta pero no estoy seguro si es la imbricata entonces bueno la voy a dejar por acá y vamos a destapar me envió una materita de barro creo bueno por acá vamos a dejar la cajita miren viene envuelta de esta forma si es una materita de barro miren qué hermosa preciosa divina este tipo de materas me encantan porque puede uno hacer un arreglo acá bien bonito de suculentas así bien pequeñitas hermosas bueno estas fueron todas las cositas del concurso que ella hizo muchas gracias Angie en verdad de corazón bueno te decía me interrumpieron muchas gracias en verdad Angie no tenías por qué hacerlo pero sé que lo haces con todo el cariño y el amor del mundo para todas las personas que critican y eso no hay ser no tienen que ser tan materialistas chicos reciban las cosas con amor no se pongan a decir ay es que pensé que no ella lo hace porque le nace el corazón entonces gracias en verdad están hermosas bueno entonces vamos a proceder a trasplantarlas bueno estaba viendo acá el videito y va van 17 minutos entonces ya saben que yo soy lento para el trasplante entonces voy a hacer otro videito pequeñito tratando de que no quede tan largo trasplantando estas plantas entonces nada saca el video del día de hoy no te pierdas el siguiente video que va a ser el trasplante de eso que lo va a hacer ahora mismo pero como te digo yo sé que yo soy lento para trasplantar entonces nada recuerda darle un like si te ha gustado el video suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones recuerda que en la descripción de este video te estaré dejando mis redes sociales tengo un instagram donde posteo muchas cosas muchas historias que no ven por esta plataforma les estoy subiendo foticos y cositas acá ya saben que tengo animalitos y demás cositas por si gustas ir a seguirme por esa plataforma y para las personas que no manejen instagram les tengo una página en facebook que posteo lo mismo que en instagram entonces nada espero les haya gustado el video del día de hoy inicio raro por lo general todos los videos así destapando cajitas y eso pues inician con la cajita y uno sacando las plantas pero no yo lo quise hacer distinto quise hacer como acá yo yendo por el paquete mostrándole por ahí les mostré la quebrada algunas plantas que vi otras cositas entonces para hacer algo distinto entonces nada nos vemos en un próximo video chao